El fantasma de Madre Mía ronda en Palacio de Gobierno. El suboficial del ejército, Amílcar Gómez, vinculado al caso Madre Mía por comprar testigos, estaría trabajando en la casa de Pizarro, tal como lo demuestran las imágenes de una investigación periodística. Según este reportaje, Amílcar es hoy hombre de confianza del presidente Ollanta Humala y trabaja al parecer en la comitiva del jefe de Estado. Al respecto, el congresista Johnny Lescano manifestó que se propondrá el caso para que pueda ser investigado. Yo creo que eso se tiene que investigar también en la comisión de fiscalización. En vista que se va a llamar a una sesión extraordinaria, al parecer para el día lunes, nosotros vamos a pedir que se haga una comisión investigativa, o perdón, que la comisión de fiscalización emplace a este señor. Asimismo, las imágenes muestran al exmilitar entrando en más de una oportunidad a Palacio de Gobierno y a la web del despacho presidencial, lo muestra participando en las actividades del mandatario. Por otro lado, el vocero de la bancada oficialista, Fredio Tárola, salió a minimizar los hechos, evadiendo las interrogantes de la prensa. ¿Descarto usted un blindaje? No, de ninguna manera. Uno de los baluartes de la campaña del nacionalismo ha sido la lucha contra la corrupción y en eso no vamos a hacer. ¿Por qué esta evaluación tendría que hacer hasta el lunes, porque fiscalización se va a reunir el día lunes? No tengo idea, un tema de fiscalización, pero nosotros no vamos a blindar a nadie. Amilcar ha sido vinculado en más de una oportunidad con el presidente Ollantumala, primero por participar en el año 2000 en el levantamiento de Locumba y luego por una investigación que se le hizo tras comprar supuestos testigos en el caso Madre Mía. ¡Suscríbete al canal!